Otro componente que lo tenemos siempre en el vehículo, muy a la mano, es el famoso alternador. El alternador, veámoslo aquí, vean que interesante, porque es que el alternador no es más que un juego de todo lo que estamos haciendo con la transformación de la energía. Y aquí el alternador, lo que va a tener es un rotor, y este rotor va a tener unas masas, que le vamos a llamar masas polares. Por ejemplo, acá vamos a tener un norte, y acá vamos a tener un sur. Entonces, esto tiene una, aquí vamos a tener otro norte, y acá otro sur. Entonces, ahí tenemos imanes que van pasando, pero ¿quién genera estos imanes? Este, dentro de este rotor, lo que es un conductor eléctrico, y ese conductor eléctrico sale hacia unos anillos derrosantes, que están pegados a, o están, vamos a decirlo así, están conectados a el regulador. ¿Qué es el regulador? El que hace que este campo magnético sea mayor o sea menor. Vean que interesante, ya empezamos a aplicar todos los conceptos. Si yo hago que la corriente que pase a través de ese conductor eléctrico sea muy alta, en ese conductor eléctrico se me va a producir mucho campo magnético. Pero si yo bajo la corriente dentro de este conductor eléctrico, entonces se me baja el campo magnético. ¿Por qué? Porque este campo magnético va a atravesar las espiras de las bobinas estatóricas. Aquí están las bobinas estatóricas. Y estas bobinas estatóricas van a ser atravesadas por esos campos magnéticos. Entonces, cuando sean atravesadas por esos campos magnéticos, van a producir corriente. Y esa corriente se va a unir en algún punto, va a salir, y ya vamos a tener que hacer un proceso de rectificación porque nos sirve corriente directa acá. Y esto lo que produce es corriente alterna, como la corriente alterna que está produciendo la planta hidroeléctrica. Pero acá, lo más importante es ver cómo se están aprovechando de todos estos conceptos. Primero que todo, produzco un campo magnético en ese rotor ¿a través de qué? A través de una corriente que circula dentro del bobinado que está en el rotor. Si yo quiero que el vehículo, perdón, en este caso, si el vehículo me está consumiendo mucha energía y el alternador necesita aportar más energía, inmediatamente el regulador de voltaje le mete más corriente al rotor. Entonces, al meter más corriente, el campo magnético que está aquí va a ser mucho más fuerte. Entonces, como es más fuerte, ahora, cuando atraviese las espiras de las bobinas estatóricas, ahora ese campo, pues como es más intenso, produce más corriente. Todo es... Vean que ahí va toda la acción y reacción. Si yo tengo una corriente muy fuerte, se produce un campo magnético muy fuerte. Pero si yo tengo un campo magnético muy fuerte atravesando un conductor eléctrico, también me produce una corriente eléctrica más fuerte. Entonces, todos estos conceptos están acá. Se hace... Al final de cuentas, esto es un electroimán. Vean que es un electroimán. Y que la corriente que pase por ese electroimán va a definir si es fuerte ese campo magnético o intermedio, por ejemplo, o bajo porque ya tengo muy buena carga en el vehículo. Todo eso va a ser a partir de un componente que se llama regulador de voltaje, pero eso ya es otra parte. Digamos que esa va a ser la parte de control de ese campo magnético. Pero aquí entonces, por medio del movimiento mecánico, estamos haciendo que ese componente produzca. Esto también lo vamos a ver con formas de producir corriente. Pero aquí lo que más me interesa es que vayamos estableciendo que un conductor eléctrico, cuando es atravesado por una corriente, en él se produce un campo magnético. Y cuando un campo magnético atraviesa un conductor eléctrico, en este se produce una corriente eléctrica. Entonces, ya vamos a empezar a ver formas de producir corriente a partir de todos estos equipos y todos estos dispositivos, vamos a decirles así, son dispositivos para producir corriente. ¡Gracias!